¿Cómo salgo de ahí? Hay un dicho que dice las apariencias engañan. Pues bien, nos va a venir queripintado porque a priori esta bola, colar negra o tocarla, parece imposible, ¿no? Bien, pues vais a ver con qué sencillez y qué rapidez voy a colar la bola negra. Como no podemos saltarla hacia este lado, porque la bola blanca está muy cercana a las bolas objetivos de nuestro adversario y sería falta tocar, vamos a saltarla en dirección con la banda, con ayuda de la banda. ¿Cómo hacemos esto? No, simplemente sacamos la simetría de acuerdo triangular para que vaya hacia la bola negra, inclinamos unos 20 grados aproximadamente y fuerza media y fijaos. ¡Vualá! Si quieres más vídeos como estos, suscríbete, manito arriba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!